Invitación a misa. Los padres, hermanos e hijos de quien en vida fue, licenciado Freddy Adolfo Triveño Guerrero. Que en paz descanse. Invita usted a la misa, recordando el segundo año de su sensible fallecimiento, a realizarse el día 18 del presente, ahora 7 y 30 de la noche en la parroquia María de los Andes, Plaza Tupajamaru, Guancha. Los deudos agradecen su gentil asistencia. Cusco, septiembre del 2019.